Sin dejar de sonreír y muy recuperada, Carolina Cerezuela retoma su agenda después de dar a luz a su segundo hijo, Carlos. La verdad que es un bebé precioso, es un comilón, es un bebé que de momento duerme bien. Yo esto lo quiero decir con la boca pequeñita porque cuando lo dices luego cambian. Entonces de momento come muchísimo, come muy bien, duerme bien, no llora, no le hemos oído llorar y nos tiene a todos enamorados. ¿A quién se parece? Yo creo que se parece bastante, bastante al par. Me ha pasado con Carla, con mi hija. La verdad que de recién nacido es muy parecido a Carla, sobre todo se parece a su hermana. La actriz acaba de presentarlo oficialmente a través de su cuenta de Twitter con esta foto tan entrañable. El pequeño llegaba al mundo el pasado 12 de diciembre, justo antes de unas fechas muy señaladas. Han sido unas navidades muy muy bonitas, han sido unas navidades únicas, porque venían acompañadas del nacimiento de mi hijo, pero dentro de que han sido unas navidades, pues como te decía, bonitas y especiales, la prioridad era el bebé. Comienza el año cambiando pañales, aunque no lo hace sola, porque comparte tareas con su marido, Carlos Mollaz. Yo siempre he dicho que Carlos no me ayuda, que Carlos cría a sus hijos exactamente igual que yo, y que cuando me voy no tengo que explicarle ni la medida de un biberón, ni dónde está, porque yo creo que esa frase la resume muy bien, que él no me ayuda. Él cría y se desenvuelve con sus hijos exactamente igual que lo puedo hacer yo, desde el primer momento además. Hace dos años llegaba al mundo Carla, y parece por las palabras de su madre, que también está muy ilusionada con su hermanito. Le ha nacido ese instinto de querer ayudar, cuando a lo mejor necesitamos cambiar el pañal, es yo te doy el pañal, yo te doy la toallita, se ha convertido en la hermana mayor, entonces ella de momento está encantada porque es la hermana mayor. Para Carolina la familia es lo primero, y por supuesto siempre ha tenido claro que sería numerosa. Siempre hemos querido tener tres hijos, con lo cual yo creo que el tercero no ahora, evidentemente, mi hijo tiene un mes, buscaremos un tercero seguro más adelante, y luego pues ya iremos bien. Los niños han sido lo más importante para ella y para su marido, antes incluso que formalizar su relación. Se casaron después del nacimiento de su primogenita el verano de 2011, en una ceremonia civil e íntima. Mis hijos están creciendo en una familia que los dos estamos muy enamorados, seguimos el mismo camino, seguimos la misma trayectoria, tenemos las mismas prioridades en la vida, que esto es muy importante, y la verdad que estamos encantados, ojalá que esto dure toda la vida. La vida le ha dado mucho, lo que más le agradece es la oportunidad de ser madre, una experiencia única que ya ha vivido dos veces y que piensa volver a repetir. ¡Suscríbete al canal!